Hola como estan, Belenis87 en esta edición de Assassin's Creed, bienvenidos a nuestro canal de LGAMER. Estamos aquí tratando de ver si hacemos la misión nueva, que salió el DLC nuevo que ha salido de Assassin's Creed, creo que se llama la primera daga o la primera espada. Así que he descargado el juego, pesa aproximadamente como 2.79 GB, casi 3 GB, cuesta 25 dólares en la tienda de Playstation Store, hay que pagar por ella. Entonces se puede durar unos 10 minutos descargándola, inicié el juego, entonces vamos a ver si me aparece la partida que tengo guardada. Así que sin más preámbulos, Belenis87, vamos a darle paso a Assassin's Creed la Odisea. Si te gustó el video dale like, activa la campanita para las notificaciones, verás todas las actualizaciones de mi canal. Gracias. 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 Vamos a ver las armaduras. En tu inventario te veo varias armaduras por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver las armaduras por aquí. Vamos a ver las armaduras por aquí. ¿Qué pasa? Ok, estamos bien bonitos, vamos a llamar a nuestro caballito Vamos para allá ¿Qué pasa por ahí? 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 No. Hay una masacre aquí. Parece que tiene que llegar en barco. Los guardias aquí estarán alerta. Tengo que llegar en barco y yo hice un viaje rápido. Parece que sí, pero en fin, vamos a ver. ¿Tan desesperados estamos? ¿Ahora hacemos mudanzas? Es que tiene un montón de cosas. Y es trabajo. Unos cuantos dragmas nunca le han hecho daño a nadie. A veces las cosas más sencillas merecen atención. Esto se merece mucho más mi atención, Barnabas. Están llegando bien, Janice. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¿Por qué atacan la aldea? Son inocentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! El cazador estará satisfecho cuando le llevemos tu cabeza. ¡Intentadlo si queréis! ¡Eres más bajo de lo que cuenta el portador de la vida! ¡Deseo que hayas venido bien! ¡Aaah! Hay más gente en el campamento espartano que necesita ayuda. Voy a ver. ¿Quién me ha salvado? Sabía que vendrías. Los espartanos están masacrando a todo el mundo. ¡Hay que detenerlos! ¡No nos inclinamos! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Puerda! ¡Ah! ¡Acabaré! ¡Yeah! ¡Mistios! ¡Nos has salvado! Sin tu ayuda, no estaría aquí. Portador del Águila Llámame Alexios Me llamo Nima Me han llamado Portador del Águila ¿Cómo saben quién soy? No lo sé, pero lo que está claro es que están buscando algo Si alguien se llama Cazador, debería sonarme Como esté aquí, podemos prepararnos Tengo que proteger a esta gente El mandamás de la Orden pasó por aquí matando a su antojo Ha dejado un rastro Lo seguiré Gracias, Alexios ¿Por qué? Por ayudar, cuando nadie más quiso No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.